El abuelo con el poderoso anillo rojo, a continuación les voy a relatar mi experiencia durante mi infancia. Todo comenzó en el año 1986, mi abuelo invitaba a mi papá a tomar. Cuando mi abuelo ya estaba en un nivel alto de alcohol, le platicaba a mi papá que en su juventud cuando estuvo en la revolución, los generales de alto rango agarraban a las mujeres de los pueblos y se las llevaban por la fuerza para así ellos saciar sus necesidades. Al principio dice mi abuelo que a él le costaba obedecer las instrucciones, pero terminó agarrándole el gusto. Un día, caminando por la calle, se encontró a una bella mujer y ésta, sin pensarlo, le ofreció pasarla bien. ¿Cuál fue la reacción de mi abuelo que obviamente aceptó? Platicaron durante el trayecto a una cabaña. La mujer le preguntaba a mi abuelo que cuál era su mayor anhelo en la vida. Mi abuelo, como ya llevaba sus copas de más, le respondió lo que cualquier hombre pediría en la vida. Mujeres, dinero y poder, ella le respondió, si yo te doy todo lo que me pides, ¿cómo me lo pagarías? Mi abuelo sin aún entender bien lo que le preguntó, le respondió, pues que quieres de mí, mírame, no tengo nada. Es por eso que te pido lo antes mencionado. La mujer le respondió, con tu alma, mi abuelo, pensando que sólo lo estaba haciendo por diversión al verlo ebrio, le respondió que sí. Llegaron a la cabaña, la pasaron bien y momentos antes de despedirse. Ella sacó de su mano un anillo y éste contenía una punta. Mi abuelo, sacado de onda sin saber qué pasaba, lo recibió. Y ella le dijo, pinchate el dedo pulgar y deja caer unas gotas de sangre sobre el anillo. Mi abuelo, por tratar de seguirle el juego, aceptó el trato por no quedar mal ante la hermosa mujer. E hizo lo que le dijo. La mujer, riéndose a carcajadas, le dice a mi abuelo. El pacto está consumado, y en ese momento, el brillante del anillo se iluminó de color rojo. En ese momento, la mujer desapareció de la nada y mi abuelo no imaginó lo que estaba por suceder. Pues desde ese momento, su vida cambió por completo, pues le iba muy bien y no se explicaba cómo estaba pasando. Pues mi abuelo no era supersticioso ni creía en las palabras de esa mujer, pero sí estaba consciente de lo que había platicado con ella. Más sin embargo, un día de 1993, repentinamente falleció de causas desconocidas. Y en el sillón donde solía estar, justo a las 3 de la mañana se aprecia la luz roja de su anillo. Pero, aun cuando tenemos fiestas y se quedan amigos, me dicen que ven a un señor sentado con su anillo rojo muy brillante. Pero pocos aguantan pasar el resto de la noche en la sala, la mayoría se termina yendo a su casa por el miedo.